Buenas espero que disfruten este fic, y recuerden hoy soy el autor dejaré el link de su página en la descripción, por favor apoya el materia original y al autor de este fic para que sigas subiendo gracias a od comienza el cap. Capítulo 22, Vlade 14, Entrenamiento, Pecados, Retribución 2ndo N barra A. Hola chicos, he vuelto. Lo siento si me tomó tanto tiempo, pero me tomó un tiempo esperar mi nuevo cargador, y recién llegó hace dos días. Como disculpa, agregué una escena triple de limón en una, aunque fue un poco experimental agregar múltiples puntos de vista para un incidente. Además, un saludo rápido a Marcus Galen Santos como agradecimiento por dar su permiso para usar algunos de sus ok para mi fic, y gracias por su apoyo. Ahora, una revisión rápida del revisor por última vez. 1. Han pasado aproximadamente dos casi tres meses desde que Chirou y sus chicas llegaron a Campioneverse y Rider quedó embarazada. Y antes de que alguien pregunte, sí, tendrá mellizos. Esa es la razón por la que su vientre parece un poco más grande para su término en el embarazo. Los nombres aún no se han decidido, aunque me inclino por un par para el que tengo ideas actualmente. 2. Ninguna de las chicas de Godou lo abandonará, y Chirou no desea robarle a sus chicas. Es más, no creo en robar las chicas de otros personajes en un fanfic, además Chirou es una encarnación de espada, la encarnación de una espada, y no son más que leales y orgullosos. 3. Entonces, para responder a su pregunta, no, el harén de Godou seguirá siendo suyo, aunque habrá un ligero cambio del objetivo del afecto de cierta bruja en el canon. Pista a pista. 3. He establecido una encuesta y un foro en mi página de perfil. Échales un vistazo cuando tengas la oportunidad. 4. Por último, por ahora, si alguien tiene alguna idea para las armas, ya sean originales o históricas reales, 5. Publique una publicación en el foro que he creado para este fic en mi perfil, siempre que incluya una hoja de estadísticas. 6. Y una tradición para el arma. Si parece utilizable, le daré crédito por su idea y un saludo cuando lo use, pero solo si es utilizable. Y ahora en el descargo de responsabilidad. 7. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Campione. O Fate, ya que ambos son propiedad de sus respectivos editores y autores. 7. Este es un fanfic creado como o para el fic de Marcus Gallen sans go de Slay and Blade Works sobre la premisa de What If con elementos de otras ficciones a las que se hará referencia como utilizadas, un fuerte énfasis en el aremending de la ruta nua realta de canon, una combinación de mi propio conocimiento parcial de la tradición canon, y mis propias ideas originales lanzadas en aras de la originalidad. 8. Este es un fanfic de un fanfic, es decir, una ficción hecha por un fan de una ficción hecha por un fan, así como un fanfic gratis y sin pagar que escribí sin obtener ganancias monetarias. Si pagaste para leer esto, entonces te estafaron, y si no te gusta este fic, entonces no tienes que leerlo. Nadie te está haciendo. Y ahora, comienzo de la historia. 9. El rey de hierro forjado. 10. Catorceava espada. 11. Entrenamiento infernal, pecados imperdonables y retribución mortal parte primero I. 11. Rancho Emiya. Punto de vista de Rosweiss. Viajaba en un chofer contratado a un rancho privado en las afueras de Tokio, debido a una llamada telefónica que recibí hace unos días. 12. Todo lo que sabía era que la persona que llamó era el último asesino de dioses, el rey Miyashiro, y aparentemente había estado buscando rastrearme por un tiempo. No estaba seguro de para qué me necesitaba, pero me aseguró que no era nada irrazonable, y me dijo que tenía algo que deseaba mostrarme, pero que necesitaba que fuera a su propiedad este fin de semana. Y proporcionaría transporte si no pudiera obtener ninguno de antemano. 13. Ciertamente me sorprendió cuando me invitaron a asistir a una escapada de fin de semana del octavo rey demonio, y me sorprendió aún más cuando dicho rey diablo me dijo que vería a alguien que no había visto en 10 años si asistía. Después de hacer los arreglos con ellos, fue fácil conseguir que mi hermano Joanie cuidara al pequeño RJ durante el fin de semana, y él estaba más que feliz de cuidarlo. RJ también estaba más que feliz de pasar el fin de semana con su tío, aprendiendo algunos trucos para tratar de unirse a los dragones cuando sea mayor, él realmente se parece a su padre tanto como a mí, teniendo tanto mi talento para la brujería, y la elaboración de pociones herbales como la habilidad creativa de su padre para la puntería, y la elaboración de herramientas y armas mágicas. Después de que el conductor contratado me trajera a la dirección, dijo que necesitaba irse para una cita que tenía con otro cliente, pero no antes de darme su tarjeta de presentación y ofrecerme llevarme nuevamente para cualquier ocasión especial en el futuro. Tomándolo y agradeciéndole por sus servicios, salgo del auto y me encuentro cara a cara con una hermosa casa de campo y un establo a solo un tiro de piedra. Era una hermosa propiedad con múltiples barreras alrededor de la casa estilo rancho, los edificios circundantes y toda la propiedad. Puedo decir que esta barrera está destinada a ocultar cualquier suceso sobrenatural de las masas mundanas, así como evitar que vean algo fuera de lo común, y sabía que este era el lugar al que estaba invitado. Caminando a través de la barrera y dirigiéndome a la parte trasera de la propiedad y al área boscosa detrás de la casa del rancho, encontré a un grupo de adolescentes tirados en el suelo por el cansancio, en lo que parecían las secuelas de una batalla, pero después de ver que no había no hay cadáveres, lo atribuí a un ejercicio de entrenamiento. Ciertamente me recordó algo que a Rekly le gustaba hacer para entrenar a los dragones, pero había una de las adolescentes a la que reconocí al instante, considerando que la veo junto con R.J. al menos una vez cada semana o dos. Aya, eres tú. Aya se vuelve hacia mí con su único color azul avellana pálido que se ensancha ligeramente al reconocer sorprendida mi voz. Rosweiss, ¿qué haces aquí? ¿Y dónde está R.J.? Se sienta y se quita la cola de caballo marrón oscuro de la cara mientras me pregunta con evidente confusión en su tono y una expresión desconcertada en su rostro ante mi presencia. R.J. está con su tío Joani. R.J. en cuanto a tu otra pregunta, Aya, eso es lo que quiero saber. R.J. el rey Emilia me invitó aquí. R.J. simplemente me dijo que había alguien aquí a quien me gustaría ver, pero solo dijo que era alguien aquí a quien no había visto en 10 años. R.J. pero no creo, que, fuera, me detuve cuando vi a alguien más, un hombre que de repente se acercó y lo hizo y yo nos congelamos en el momento en que nos vimos, pero mis ojos no podían creer lo que estaban viendo. Conocía a este hombre, no había forma de que pudiera olvidarlo. R.J. no había visto ese distintivo sombrero de fieltro, alto y de hombros anchos, ojos azul avellana pálido y cabello negro en 10 años, pero nunca olvidaría la cara del único hombre que he amado. R.J. Rosweiss, han pasado 10 años, ¿no es así? R.J. me preguntó en un tono un poco nervioso, pero yo simplemente corrí hacia él y lo abracé, rogándole a cualquier dios que escuchara, que esto no fuera una especie de sueño, una ilusión o incluso una alucinación, porque si fuera cualquiera de esos, entonces fue cruel para mí tener que soportar. Pero esta calidez, esta presencia reconfortante, no fue mi imaginación, el octavo rey demonio realmente me lo había devuelto, mi amado R.J. está vivo de nuevo, las lágrimas de alegría que caían por mi rostro simplemente no lo harían. Detenerse, la pura felicidad de verlo de nuevo era abrumadora. Nos abrazamos en un abrazo de amantes, por lo que pareció una eternidad, todo lo demás olvidado e ignorado. No me importaba que nadie nos mirara boquiabierto, porque mi alma gemela me había sido devuelta. Cuando murió, sentí que mi corazón se había hecho añicos por su pérdida, y que mi alma se había desgarrado por el dolor. Lo único que me sostenía era nuestro hijo R.J., lo único que me quedaba para recordarlo. Ese bastardo de Giovanni se llevó todo lo demás, incluso el negocio de mi padre fue robado por él en su avaricia, de tomar los bienes de la familia Kurogane, simplemente porque el linaje de R.J. se consideró un tecnicismo legal de los bienes de la familia Kurogane que el cerdo engordado le robó a Aya tras la muerte de R.J. Pero ahora, finalmente puedo comenzar de nuevo donde él y yo lo habíamos dejado. Él no es simplemente un alma reencarnada, en realidad resucitó por completo de alguna manera, y tengo la intención de aprovechar al máximo esta segunda oportunidad. No voy a dejarte ir de nuevo, R.J., ¿me entiendes? Pregunté a través de un río de lágrimas derramadas de alegría. Ni siquiera discutió conmigo, simplemente me dejó seguir abrazándolo, cuando escuché que alguien hacía una pregunta en el fondo, pero no podía importarme menos quién preguntaba en ese momento en particular. Un odio interrumpir su momento juntos, pero ¿quién eres y cómo conoces a Kurogane-san y R.J.-san? Simplemente ignoré a quién preguntó, y varias de las mujeres a su alrededor comenzaron a regañarlo, reprendiendo al adolescente por intentar interrumpir mi reunión con mi amada. Es posible que Reki y yo finalmente podamos llevar a cabo la boda planeada de la que hablábamos hace 10 años, considerando que esta fue una resurrección completa, a pesar de lo imposible que parecía ser el pensamiento, pero, de nuevo, campeones son los que son conocidos. Pues realizar lo imposible y lograr milagros es la definición de su existencia. Mi alegría no era algo que pudiera describirse solo con palabras por lo feliz que estaba en este momento. De nada, ustedes dos. Sentí que no era correcto que ustedes dos se separaran cuando descubrí las circunstancias, especialmente cuando escuché de Renji lo cerca que estaba de él, señorita Krausernak, o debería empezar. Llamar la señorita Kurogane, considerando que ustedes dos estaban planeando casarse antes de la prematura muerte de Reki hace 10 años. Escuché jadeos de los adolescentes, pero no me importó. Este octavo rey demonio es sin duda un buen hombre, y no podría agradecerle lo suficiente por esta segunda oportunidad que me dio para que Reki y yo estuviéramos juntos de nuevo. ¿Qué tal si entras para unirte a nosotros para cenar y pasar el fin de semana aquí con él? Estoy bastante seguro de que ustedes dos podrían usar el tiempo para ponerse al día, aunque el hecho es que la resurrección de Reki sigue siendo técnicamente un secreto por ahora, pero sentí que era correcto que lo supieras, así que decidí usar mi autoridad como campeone para obtener tu información de contacto, y avisarte sin que el comité tenga que involucrarse demasiado. Las familias fundadoras están al tanto de su renacimiento, pero lo mantienen en secreto para que lo sepas, y me permitieron contarte el secreto, pero en secreto. Entonces, hasta su fiesta oficial de presentación del armario para el resto de la comunidad mística, Reki no puede dejar que muchas personas sepan que lo trajeron. De entre los muertos. Simplemente te hice una excepción especial a la regla esta vez. Gracias, rey Emilia, gracias, no pude contener mis lágrimas de gratitud, y Reki parecía igual de feliz, con su sonrisa pacíficamente contenta, pero fueron las siguientes palabras del octavo rey las que me sorprendió un poco. No hay necesidad de agradecerme. Después de todo, nunca está mal ayudar a los demás. Respondió con una sonrisa perfectamente inocente, no muy diferente de la que Reki siempre tiene cuando hace algo bueno por los demás sin necesidad de hacerlo, este campeón definitivamente es como mi amado Reki. Los dos definitivamente están cortados por la misma tela, y nunca podré agradecerle lo suficiente por este favor. Emilia estate justo antes de la hora de la cena. Agatha punto de vista. Paseé de un lado a otro durante la última hora, y busqué en mi taller antes de calmarme lo suficiente como para encontrar y llevarle las malas noticias a la señora Hidria. Simplemente me preocupaba cómo reaccionaría ella ante la confusión que condujo al problema actual, considerando que esto era algo que me pidió que la ayudara a producir con la máxima discreción. Esto no es bueno. Esto no es bueno en absoluto. No pude evitar recordar hace apenas un mes, como me había unido a una asociación de magos menores simplemente por los recursos que podían darme para ayudarme en mi negocio de boticario, solo para que resultaran no ser muy buenos alquimistas. Y en una situación lo suficientemente desesperada como para arriesgarse a la ira e incurrir en la ira de uno de los Devil Kings, sabía que unirme al círculo no era exactamente el curso de acción más inteligente, pero en el momento en que los líderes decidieron tratar de chantajear a un campeone, sellaron todos nuestros destinos con su estupidez. Fue solo por pura suerte que el rey Emilia resultó ser razonable y decidió ofrecernos una alternativa a la ejecución por su estupidez, y yo fui una de las únicas dos personas que le dijeron que no al plan de chantajearlo e intenté hablar. El círculo fuera de él. Cuando el rey Emilia nos ofreció la oportunidad de vivir bajo la condición de servirlo, ni siquiera tuve que dudar en hacer el juramento, y fui solo el segundo en hacerlo justo después de Aegeus, el otro que no aprobaba. El plan había ido a la altura. El resto necesitaba un poco de convencimiento del rey Emilia antes de que decidiera someterse, no es que pueda culparlos exactamente después de su explicación bastante gráfica y detallada de lo que le haría al resto del círculo si rechazaran su generosidad de perdonarles la vida bajo la condición de esclavitud bajo él. Después de lo que hizo el círculo, diría que nos salimos con la suya, considerando todas las cosas que el rey Emilia tenía todo el derecho de hacernos en retribución por nuestras transgresiones contra él. Pero ahora, solo puedo esperar no enfrentar algún tipo de castigo por el error de otra persona. Entré al comedor, me acerqué a la prometida del rey Emilia, y me aclaré la garganta para llamar su atención. Disculpen mi interrupción, amas, pero me temo que tengo malas noticias de las que hablar. ¿Qué pasa Agatha? ¿Qué pasa? Me pregunta la señora Iria. Ella es alguien a quien me asignaron cuando revelé que era un boticario talentoso con una predilección por los tónicos, pociones y, en algunos casos, granadas mágicas y frascos explosivos producidos alquímicamente. Ella me tomó bajo su ala y estoy agradecido por la oportunidad de usar mis habilidades como siempre quise. Mi nombre significa esencialmente de buen corazón, y siento que mis talentos mágicos encajan en esta categoría. Estaba revisando mi stock de ingredientes para mis pociones, y descubrí que alguien confundió mi entrega de raíz de mandrágora con la entrega de raíz de ginseng de la cocina. No sé cómo sucedió, pero sentí la necesidad de dejarles C, y que mi creación de las pociones que querías que hiciera se retrasará un poco por este error. Le expliqué a la señora Iria, quien parece tener una mirada bastante molesta. Me preparo para lo que siento que podría venir, pero lo que sucede en cambio es algo que no esperaba. Nada que hacer más que esperar y tratar de conseguirte un poco más. ¿Cuánto tiempo te llevaría obtener la cantidad necesaria y hacer la poción solicitada? Preguntó la señora Iria, causándome una ligera sorpresa por ser tan indulgente con esta locura, dado lo que estaba tratando de producir para ella. Esperaba ser reprendido y posiblemente ejecutado, dado exactamente lo que sucedió en el pasado entre el Círculo y el Rey Emilia, pero no iba a cuestionar mi suerte por esto. Puedo obtener más, y no debería tomar más de unos meses, comenzar de cero una vez que realice mi nuevo pedido. Pero lo que más me preocupa es lo que podría pasar, si alguien intentara usar la raíz de mandrágora en lugar de ginseng con el que alguien lo confundió. Puede que no sea nada tan malo, pero... ¿Qué está pasando? ¿Qué es eso de que se usa mandrakerot en lugar de ginseng? La señora Sakura preguntó después de salir de la cocina junto con su hermana, la señora Rin. A juzgar por el olor, estaban haciendo una especie de plato chino, pero espero que no estuvieran usando la raíz de mandrágora. Al parecer, alguien mezcló el suministro de raíz de mandrágora de agata que estaba usando para una poción, que le pedí que me hiciera con el suministro de jenseng destinado a la cocina. Puede obtener más, pero retrasará el progreso y posiblemente hacer que ella tenga que empezar de nuevo desde cero más tarde. Cuando encuentre al idiota que hizo esto, haré que se siente y aprenda la diferencia entre las hierbas para cocinar y las hierbas para la alquimia hasta que pueda notar la diferencia con su maldito ojo ciego. Y recordando las diferencias en su sueño. La señora Iria les explicó, con un tono de voz muy enojado. Casi puedo entender por qué está molesta después de todo. Preparar pociones y alquimia son como cocinar, y si no agregas los ingredientes correctos de la manera correcta, arruinas lo que estás haciendo y pierdes el tiempo. Dinero y recursos utilizados. Francamente, eso no es lo que me preocupa, es el rostro pálido de la señora Sakura. Señora Sakura, ¿qué sucede? Te ves pálida. Yo le pregunté a ella. Agatha, ¿qué pasaría si alguien usara raíz de mandrágora en lugar de ginseng para, digamos, la cocina china medicinal por error? Ella me preguntó, aunque no puedo entender por qué lo hace, pero ese era un detalle extrañamente específico sobre el que preguntar, o no. De repente tuve una fría sensación de presentimiento brotando en la boca del estómago, pero respondí a su pregunta de todos modos, mientras esperaba y rezaba por estar equivocado. Realmente no haría nada diferente, la única diferencia sería que también tendría un efecto afrodisíaco y actuaría como un potenciador del rendimiento, dependiendo del plato en el que se use. Pero eso realmente no sucedería. A menos que alguien lo mezcle con tortuga roja de caparazón blando. De lo contrario, es solo una forma más potente de raíz de ginseng que también es útil para preparar curativos mágicos y cataplasmas curativos, aunque tendría efectos más curativos y energizantes, ¿por qué preguntas? De repente, las maestras Ijiya, Rin y Sakura se pusieron pálidas con una mirada de temor en sus rostros, antes de que la maestra Rin me respondiera. Porque eso es lo que Shiro estaba planeando hacer en el campo de entrenamiento tanto para él como para todos los demás allí, y envió una tortuga roja de caparazón blando al rancho como parte de la reserva de alimentos de la cocina para dicho campo de entrenamiento. Cocina medicinal que estaba planeando para sus comidas, y la raíz de ginseng que había planeado llevar con él, que actualmente está en sus manos, se mezcló con su suministro de raíz de mandragora, que se llevó con él por error. Oh mierda es peor de lo que pensaba teniendo en cuenta lo fuerte, que he oído que era la líbido del rey Emilia, solo puedo esperar que quien quiera que termine en la cama no muera por la experiencia, o incluso son sus mujeres para empezar, puede que no sea la peor manera de hacerlo, pero aún así no sería agradable para aquellos que experimentan tal terrible experiencia de tener, que saciar la lujuria de un rey demonio y las consecuencias de tal evento, especialmente teniendo en cuenta que hay dos devil kings actualmente allí que ahora se preocupan por tener sus líbidos sobrecargados en un frenesí primario para engendrar tantas mujeres como puedan antes de que los efectos desaparezcan, reitero mis pensamientos anteriores. Oh. Mierda. Rancho Emilia al mismo tiempo. Punto de vista Godou. Este es quizás el día más ajetreado que he experimentado en mi vida, y eso es decir algo considerando que soy un rey demonio asesino de dioses que ha pasado por un montón de tonterías para lidiar con lo sobrenatural. Primero fue el simulacro de batalla entre Emilia-san y los demás, aparte de Yuri, que observaba junto a mí, y Reiki-san, que estaba en la casa ocupándose de algunos preparativos para que todos nos quedáramos a pasar la noche durante los próximos dos días. Y ese simulacro de batalla fue, con mucho, la cosa más aterradora que he visto en mi vida. He lidiado con muchas cosas desde que me convertí en campeone, pero esta fue la primera vez. He lidiado con las travesuras de ese maldito idiota de Donnie, he luchado y matado dioses malignos, he lidiado con las manipulaciones de Erika, e incluso he tenido que lidiar con el terror que era Kusanagi Shizuka después de que Erika causara deliberadamente innumerables malentendidos para ponerla en mi contra. Caso. Pero lo que Emilia-san no hizo ni siquiera hace una hora, eso fue aterrador, no solo luchó contra múltiples oponentes usando solo poder marcial y magia, sino que incluso usó una autoridad para debilitarse lo suficiente como para que la pelea realmente fuera. Un ojusto Yuri incluso dijo que el comité sospecha que su tema como asesino de dioses podría incluso ser igual y sin magia warrior. Y estoy empezando a estar de acuerdo con lo precisa que puede ser su idea aproximada. Erika solo me dijo cuál era el tema de un campeone cuando comenzó a hablar con Tosaka-san ayer sobre una teoría que Tosaka-san había comenzado a desarrollar sobre afinidades mágicas y cómo podrían tener algo que ver con influir en las autoridades de un campeone que usurpan de los dioses que han matado, y que el mío estaba catalogado como amantes juventud. Aparentemente debido a la autoridad de Beretracna de las 10 encarnaciones robé dándome su poder de las 10 formas diferentes que manifiesta como en su mito, hace que sea difícil decir cuál podría ser mi tema real, pero en Illasan y yo tenemos suficiente información sobre nosotros dos para hacer una conjetura general. Aparentemente, también explica por qué él y yo nos llevamos tan bien, ya que nuestros temas van de la mano junto con nuestras afinidades. Es casi como si alguien arriba quisiera que seamos amigos o algo así por alguna razón, y está haciendo todo lo que está a su alcance para asegurarse de que suceda. No solo eso, sino que unos minutos después de que Emilia-san se fue a hacernos la cena mientras sonreía a sabiendas por alguna razón, una mujer extranjera con un hermoso cabello rubio platino y un cuerpo maduro y curvilíneo de repente se acercó y habló con Kurogane-san. Luego, de repente corrió hacia Reki-san cuando se vieron, abrazándolo mientras lloraba felizmente por verlo por alguna razón. Resulta que ella era la novia de Reki-san y la madre de su hijo, Rosweiss. De hecho, me sentí feliz de que se reunieran, y aparentemente fue el plan de Emilia-san desde el principio, traerla aquí para el campo de entrenamiento, para darles tiempo a los dos para ponerse al día, y mantener la participación del comité al mínimo. Dijo que odia la política y que Reki-san aparentemente se merecía una segunda oportunidad de romance. Así que lo trajo como una excusa para que los dos tuvieran un tiempo a solas cuando no estaba ayudando con nuestro entrenamiento. Para un tipo que dice que odia tanto jugar a la política, Emilia-san seguro que es bueno haciendo maniobras políticas furtivas como esta, sin que lo atrapen antes de que esté listo, sinceramente, creo que sería un político bastante bueno, independientemente de lo que pase. Dice, al menos esa es mi opinión de todos modos. Después de que todos los que pelearon en la batalla simulada pudieron moverse nuevamente, Emilia-san nos pidió que entráramos a la casa del rancho para cenar y descansar por el resto del día. Ya sabía que esta era una casa estilo rancho muy hermosa con un ligero tema japonés y elementos orientales mezclados, pero esto era simplemente hermoso. Mi atención no fue captada por la casa obviamente costosa, sino por la comida deliciosamente vendida y obviamente costosa dispuesta casi como un bufete en un restaurante gourmet caro. ¿Cómo consiguió un servicio de catering tan caro para entregar todo el camino hasta aquí? Acaba de arrojarles dinero ¿para qué? Sabes, es muy grosero asumir que acabo de usar mi dinero para traer esta comida aquí, Goddaw-san. Si bien pagué por la comida, solo compré los ingredientes. La comida en sí fue cocinada por su servidor. No asuma que solo porque soy un rey demonio que mata a Dios no puedo ser ama de casa. Emilia-san. ¿Qué dije acerca de qué diablos estás usando? Me giré y le espeté a Emilia-san, pero a medio camino comencé a pasar de enojada incrédula, cuando vi algo que no podía creer que estaba viendo. Mis ojos lo vieron, reconocieron lo que era, pero mi mente se negó a creer que fuera verdad. Emilia-shirou, mago guerrero malvado, mi compañero campeone japonés, el octavo rey diablo y segundo rey de Japón, llevaba un delantal que tenía el kanji japonés para las palabras Unlimited Dishworks. Infinite Cooking of Cuisine en el frente. Y estaba sacando la comida de la cocina cercana después de que obviamente terminó de cocinarla. ¿Qué? ¿Hay algo de malo en que un chico sepa cocinar? ¿Es tan difícil de creer que puedo cocinar? ¿Hay alguna regla que diga un rey demonio no puede cocinar o algo así? Muéstrame un regla que dice eso, y te reto a que trates de mantenerme alejado de la cocina. Emilia-san parece ofenderse por mi comentario anterior, pero eso no es en lo que mi atención se centra en este momento. Es Emilia-san usando un delantal después de que, aparentemente había cocinado una comida digna de un restaurante de 5 estrellas que tenía mi atención. Repito mi pregunta anterior Emilia-san. ¿Qué diablos llevas puesto? ¿Qué es esto? Solo una especie de regalo de broma que me compraron mis chicas. Teniendo en cuenta cuál es mi magia y cuánto amo cocinar, fue una especie de broma interna entre las personas cercanas a mí. Comprender lo que estaba viendo, y aparentemente tampoco la mayoría de los demás aquí, menos requisan. Ociosamente, noté que mencionó que Emilia-san era un dios absoluto en la cocina, que podía hacer que los dioses de la cocina corrieran por su dinero solo con pura habilidad culinaria, y Kuotsuka-san extrañamente se sonrojaba como una tormenta mientras ella estaba inquieta por alguna razón. ¿Qué tan bueno es su cocina para que ella reaccione de esa manera? Cuando todos nos sentamos a comer, tomé un bocado de la comida que había preparado para nosotros estilo buffet. Al mismo tiempo todos los demás comenzaron a probar la cocina de Emilia-san solo para ver cuál era el problema. En ese momento exacto, todas las personas que probaron la comida de repente, sintieron que sus bocas habían muerto y se habían ido al cielo, como una imagen en sus mentes de sus bocas, volando repentinamente a través del espacio a velocidad o arpa un universo completamente nuevo de sabores deliciosos y completamente desconocidos, y todos los que probaron su cocina, jurarían que el día de su muerte habían escuchado un coro cantando Aleluya de fondo, mientras un halo de luz parecía aparecer alrededor de una cena tan angelicalmente sagrada y una fiesta divina digna de los dioses en el cielo arriba. Ese día, todos los que asistieron a este campo de entrenamiento, se volvieron absolutamente adictos a la cocina de Emilia-shirou, y se convirtieron en las últimas víctimas de su divina habilidad culinaria y su dominio incomparable de las artes culinarias. Esto más tarde se volvería famoso para aquellos que se habían unido a la asociación de magos, que Emilia-shirou y Kusanagi Godou cofundarían como el día en que ambos Devil Kings y sus respectivos seguidores habían comido juntos la primera de muchas fiestas, y sentarían las bases para una nueva división de su asociación de magos en ciernes, para dedicarse a una división que se centró en los ideales que el rey Emilia-shirou consideraba sagrados en términos de las artes culinarias. Así, había concluido el primer festín cocinado por un miembro del cuerpo culinario de la asociación de magos cofundada por dos reyes demonios, una división cuya historia de combate y hazañas en busca de la perfección culinaria, mientras también entrenaba en el combate artes, pero cuyo famoso cuento es una historia para contar otro día. La primera fiesta del fundador. Advertencia. Lo siguiente contiene un limón. Si no desea leerlo, sáltelo. Algún tiempo después. Punto de vista en tercera persona. Los residentes del rancho Emilia de repente se estaban poniendo calientes y pesados, ya que no sabían qué demonios estaba pasando. Después de la deliciosa cena que fue cocinada por cortesía de la maestría culinaria divina de su anfitrión, cada uno se fue a sus habitaciones separadas, pero los tres únicos hombres se encontraron acompañados a la cama con mujeres en una sesión extremadamente lujuriosa. Con Reki y Rosweiss. Reki punto de vista. Yo estaba en éxtasis absoluto. No había vuelta atrás, y yo estaba decidido a darle a RJ a un hermanito o una hermanita y yo sería el padre de ellos nuevamente. No he tenido sexo en diez años, principalmente porque estaba muerta, pero Rosweiss no ha estado con un hombre en diez años, así que no me dejaría ir en el corto plazo. Ella y yo estábamos tan reprimidos en este momento que ninguno de los dos podía salir de la habitación, hasta que me vacié por completo dentro de ella y la dejé embarazada de nuestro segundo hijo. Estaba completamente mojada y absolutamente empapada cuando comenzamos a besarnos apasionadamente, y estaba igual de ansiosa, dándole a mi bulto bastante prominente entre mis piernas una caricia muy poco sutil a través de mi ropa interior. Ella y yo comenzamos a rasgarnos la ropa, para tener acceso a los cuerpos de los demás, tirando de su vestido y dejando caer sus bragas mientras yo soltaba mis boxers, para revelar mi virilidad en todo su esplendor, a lo que ni siquiera nos molestamos. Con juegos previos, ya que ella y yo estábamos desesperados por la acción y cachondos más allá de lo creíble. Ella saltó a mis brazos, envolvió sus piernas alrededor de mis caderas, y procedió a subir y bajar mientras yo la follaba, mientras estaba de pie en una posición completamente libertina. Rosweiss había estado empapando por completo la parte inferior de ambos cuerpos en nuestra lujuria líquida combinada, y pude sentirlo venir cuando de repente, comencé a hincharme dentro de ella, y ella también lo sabía. Hazlo Requi. Déjame embarazada de nuevo. Dale a RJ a un hermano menor. No te atrevas a irte sin vaciar todo adentro. Quiero otro bebé ahora mismo. Y ambos gritamos de repente porque yo había hecho lo que ella quería, ya que había comenzado a darle a Rosweiss una carga lo suficientemente grande como para asegurar el embarazo, pero no me detuve allí. Seguí adelante durante cinco horas seguidas con la intención, de darle a Rosweiss otro hijo entre nosotros antes de que ambos colapsáramos por el agotamiento. Ociosamente, no puedo evitar preguntarme de dónde vino la extraña sensación de intensa lujuria, y el innegable instinto de reproducirse repentinamente antes de que ambos nos desmayáramos por el agotamiento. La habitación de Chirou. Punto de vista de Chirou. No sé qué diablos está pasando, pero de repente tengo a Odas a mi Haya, en mi habitación, desnudos y teniendo una sesión de reproducción a tres bandas con la plena intención de tener a mi hijo y unirse a mi Eren y conviértanse en mis últimas esposas. Mi mente está vagamente impulsada por el instinto de hacer precisamente eso, y parece que no puedo reunir la voluntad para resistir. Mi espada bastante grande es completamente dura hasta el punto de que probablemente se pueda usar para bollar el acero, y Odas a mi Haya están empapados entre sus piernas por el deseo que aparentemente sienten sus cuerpos. Me deslizo entre sus pliegues de un lado a otro, tomando su virginidad y golpeando sus úteros como un mazo, la fuerza de mis embestidas hace que ambos terminen penetrando su cuello uterino alrededor de mi circunferencia y se estiren. Mientras estaba en mi pasión alimentada por la lujuria, no pude evitar admirar las bellezas juveniles bajo mi mirada y los cuerpos fértiles que poseen. La constitución bastante marimacho de Odasan está bien curvada y esconde un busto bastante generoso, no tan grande como el de Sakura, pero definitivamente solo una o dos tallas más pequeña. Su cabello rubio está completamente despeinado, y sus ojos se cruzan y giran por el puro placer mientras grita de felicidad mientras me ruega que vacíe por dentro y engendre a mis hijos dentro de su útero. El cuerpo de Haya no es menos hermoso, aunque tiene las marcas de una guerrera amazona. Las cicatrices a lo largo de su cuerpo acentúan su cuerpo mientras se entrecruzan aquí y allá a lo largo de sus músculos. Sus músculos definidos, que van hasta su prótesis, en realidad la convierten, con mucho, en la belleza amazónica ideal que he visto, con su línea de busto bastante generosa, que en realidad alcanza una copa de D. Rey Emilia. No te detengas, créame y hazme oficialmente tu mujer. Yo también. Por favor, reclama el útero de tu amiga de la infancia para ti. Quiero a tu hijo y solo a ti. Su incitación no lo hace exactamente más fácil, ya que se están volviendo locos, pero el placer creciente comienza a hacer que mi enorme circunferencia de repente duplique su tamaño impresionante, y los tres comenzamos a gritar y gemir en éxtasis absoluto, mientras yo comencé a desatar las cantidades inhumanas de mi semilla en sus úteros fértiles, pero mi cresta mágica aún no había comenzado a brillar, pero aún así, no me retiraría esta noche. Me toma alrededor de una hora de hacer el amor, sin parar antes de que finalmente comience a alcanzar mi clímax nuevamente, pero cuando terminé, esencialmente estaban alucinados. Además de esto, no dejo de follarlos a ambos en mi sesión de cría alimentada por la lujuria. Sigo buscando un maratón completo de 10 horas seguidas de sexo, 40 horas si incluyes el tiempo que comprimí usando Magic Blue en ráfagas de 4 horas, para follarlas tontamente en poco tiempo antes de que el trío termine con nosotros acostados juntos, abrazándome mientras empiezo a desmayarme junto con las dos hermosas mujeres amazónicas en mis brazos. Mi último pensamiento antes de rendirme al dulce abrazo de Morpeus, es que diablos estaba pasando con la comida que preparé para causar que incluso mi líbido ya intensa se disparara repentinamente a un nivel que incluso la fisiología de un campeón se vio afectada por ella. La habitación de Godou. Punto de vista Godou. No sé qué diablos está pasando, pero por la razón que sea que esté causando esto, no me voy a quejar exactamente. Erika, Yuri, Liliana y Ena actualmente están escasamente vestidas y me dan el trato del rey en la forma del sexo de Aren más libertino que se pueda imaginar. Después de que todos nos fuimos a nuestras habitaciones, mis chicas entraron repentinamente en mi habitación después de que algo pareció causar que la temperatura de mi habitación comenzara a subir incómodamente. Fue entonces cuando mis cuatro chicas entraron y comenzaron a desnudarse parcialmente y a acariciarme, incluso a Yuri, y comenzaron a excitarme. Fue algo un poco infernal, tener que soportar la tortura de resistir tal tentación antes, pero sea lo que sea lo que esté pasando aquí, no puedo contenerme. Empecé teniendo una sesión de sexo tan intensa con los cuatro y procedí a vaciar literalmente mis bolas azules reprimidas en todos sus respectivos úteros. No sé si alguna de ellas terminará embarazada por esto, pero si lo hacen, entonces no las abandonaré. Emilia-san ya dejó en claro lo que me haría si lo intentaba, y no iba a arriesgarme a que intentara cumplir esa amenaza. Después de un maratón completo de ocho horas de sexo duro y cuatro chicas antes vírgenes más tarde, y los cinco colapsamos juntos en la cama y nos desmayamos. No estoy seguro de qué es, pero no puedo evitar pensar que tiene algo que ver con la cocina de Emilia-san. Termina Limón. A la mañana siguiente. Punto de vista en tercera persona. Está bien, qué demonios, esto no es raíz de Jensen. Alguien lo mezcló con el suministro de raíz de mandrágora de Agatha. Llegaron los gritos de un tal Emilia-shirou mientras lívidamente comienza a echar humo cuando su intento de cocinar termina siendo desperdiciado y saboteado por el descuido de alguien, y estaba enojado. Como chef, no te metes con los suministros de ingredientes de un chef que almacenaron para un plato específico, y cuando descubrió quién hizo esto, iban a recibir una gran cantidad de él. Lamentarán el día en que pecaron al profanar la santidad de los sagrados terrenos sagrados que eran la cocina. Así que eso es lo que sucedió. Aunque si ustedes dos se vieron afectados por esto tanto como yo y Rosweiss, entonces diría que es posible que sin darse cuenta hayan hecho una receta bastante rentable para las parejas en la comunidad mística, mi rey, incluso si era un pequeño accidente de tu parte debido al error de otra persona. Reki comenta mientras Rosweiss se acurruca muy cerca de él y se flota el estómago con orgullo y satisfacción con la sonrisa más grande e imaginable en su rostro. Después de diez largos años sin tener ninguno, está completamente feliz por el hecho de que el octavo rey demonio usó su magia para controlar a todas las mujeres y descubrió que Rosweiss ahora está embarazada no de uno, sino de dos hijos, su segundo y tercer hijo. Con Reki de una sola vez. ¿Cómo sucedió esto? No puedo creer que haya hecho esto. Puedo meterme en un agujero y morir ahora mismo de mi vergüenza. Mariya Yuri estaba escondiendo su cabeza debajo de una manta avergonzada por su comportamiento inapropiado y la pérdida de su castidad y pureza. La buena noticia es que su visión espiritual o sus poderes como Imimiko no requieren que uno sea virgen para retenerlos, por lo que sus habilidades como Imimiko no se perdieron, pero aún así su vergüenza no estaba teniendo ningún efecto. Más fácil de tratar. Me gustaría decir que solo quiero desaparecer de la faz de la tierra en este momento. No puedo creer que hice lo que hice y dije lo que hice anoche. Aya estaba rodando de un lado a otro en posición fetal con las rodillas agarradas en los codos y las manos envueltas alrededor de su cabeza avergonzada de sus acciones en su estado mental de lujuria. Honestamente, pensé que eras bastante hermosa. Todos los ojos se volvieron a siemi yashiro ante su comentario, mientras su piel color caramelo se sonrojaba vibrantemente, mientras sus ojos plateados y dorados estaban medio cerrados, pero se negaba a darse la vuelta o retractarse de su declaración. Aquellos presentes que no estaban demasiado doloridos después del libertinaje más bien no planificado, de anoche simplemente lo miraron boquiabiertos con incredulidad, mientras que a quien dirigió su mirada simplemente ardió en un rojo aún más vibrante, tan brillante que no sería una sorpresa si tuviera una combustión espontánea. Este momento. Wow Emilia-san, parece que te gustan las bellezas amazónicas como Kurogane-san, ahora que lo pienso, todas las mujeres en Tuaren tienen alguna habilidad en el combate hasta cierto punto. Ya sea como un papel de apoyo o uno de combate real. El comentario de Godotu hace que el hermano menor de Kurogane se sonroje aún más, por imposible que parezca. Simplemente se levanta y va cojeando a la cocina a buscar un vaso de agua para tratar de refrescarse. Pero antes de que más comentarios puedan llegar más lejos, el mercenario resucitado del grupo decide hablar en defensa de su hermana para cambiar de tema. Está bien, creo que deberíamos tratar de dejar que todos descansen un poco más antes de que lleguemos al menú de entrenamiento de hoy. Todos tardan aproximadamente una hora más, y si todavía estás demasiado dolorido para moverte, tendrás que intentarlo. Para superarlo y acostumbrarnos. Ya habremos perdido suficiente tiempo gracias a este incidente no planeado. Si bien todos podían decir que sus palabras parecían duras, estaba tratando de que el campo de entrenamiento volviera a encarrilarse lo más rápido posible. Sin embargo, había una cosa que obviamente se estaba preguntando. Se volvió hacia Liliana, ya que ella era la única que se negaba a convertirse en el centro de atención para tratar de ocultar su vergüenza por lo que hizo anoche y Reki le hizo una pregunta mientras su hermana regresaba a la habitación y se apoyó en la pared junto a la puerta. Aunque antes de hacerlo, solo tengo que preguntar. Señorita Liliana, usted es la nieta de Sir Cranjar, ¿verdad? Dígame algo, porque permitiría que la enviaran al Marqués Boban cuando sabe qué tipo de hombre es él. Conoció al hombre hace 10 años y trabajó junto a él en algunas tareas diferentes, pero él no era del tipo que ordenaba a su propia nieta que le ofreciera su cuerpo a un hombre a cambio de favores, incluso si ese hombre era un rey demonio. Él puede haber estado de acuerdo con la idea, pero sé con certeza que no era de él, entonces, ¿quién te dio la orden de hacerlo? Probablemente pueda hablar con el tipo responsable de esta violación del código de conducta de los caballeros. El comandante mercenario resucitado sonrió amablemente al joven Cranjar. Ante esto, el caballero hada se quedó inmóvil de repente, su rostro palideció con una mirada de incomodidad ya que no deseaba hablar sobre lo que había sucedido. Ante esto, el farsante en la habitación habló. Cranjar-san, está bien. Si te hace sentir mejor, no tienes que responder, pero si lo haces y estabas bajo orden de no decirlo, puedes culpar a la autoridad de los dos campeones residentes, obligándolo a decirnos si le resulta más fácil hacerlo. Todavía pareciendo nerviosa, Liliana miró a su rey jurado, y él simplemente sonrió. Liliana, está bien. De hecho, tiene razón acerca de que nos culpes si se enojan contigo por esto. Puedes culparme a mí por eso y decirles que te ordené con mi autoridad como campeone. Y si ayuda con su situación, incluso podemos ordenarle que lo haga con nuestra autoridad para que no sienta la carga de romper ningún juramento o desobedecer las órdenes que le dieron sus superiores. De esta manera puede ser absuelto de ninguna culpa y no puede ser castigado por revelar la información. Emilia también se sumó a la conversación. Después de mirar de un lado a otro entre los dos reyes demonio de Japón, suspira con resignación antes de asentir a la oferta en afirmación. Muy bien, Liliana, entonces bajo mi autoridad como campeone, por la presente te ordeno que nos digas quien te ordenó servir a Boban de una manera tan impropia que no es digna de un caballero. El rey de la ruina le da su mando a su caballero curado, y la mirada de inquietud que tiene se reduce, pero todavía parece tener algunos sentimientos nerviosos por seguir la orden en cuestión. Era un gran caballero mayor del Consejo de Caballeros Mayores de la Cruz de Bronce Negro, así como nuestro consejero del Consejo de Caballeros Mayores entre las diversas órdenes de caballeros entre las asociaciones de magos europeos. Sergio Van y Leonardo Archem de Montt. SPLSH Crack. Todos los ojos, con la excepción de los hermanos Kurogane, Rosueis y Emiya, de repente se volvieron hacia la fuente del sonido y descubrieron que el vaso de agua del que había estado bebiendo a Yamatsu se había roto en su mano debido a un agarre tan fuerte alimentado por la ira que ella no lo hizo. Ni siquiera tenía un rasguño que sangrar por el vidrio roto que se convirtió en polvo en su mano, pero la mirada de pura ira en los rostros de Rosueis y ella, así como la ausencia total de emociones en los de Emiya, causó una repentina cantidad de miedo para extenderse por la habitación. Ese bastardo lo hizo otra vez. Se escuchó el grito absolutamente asesino de rabia y enojo del adolescente tuerto hacia el hombre en cuestión, sin dejar lugar a errores de que ella y Sergio Van y tienen una historia muy desagradable entre ellos. Estoy corregido. Retiro lo que dije, olvídate de hablar con este bastardo, lo único que superará su codicia y arrogancia es una maldita bala en el cerebro antes de que finalmente entienda lo que está diciendo. Hecho mal, mi rey, ¿puedo tener el honor de alimentar esta vergonzosa mancha en el honor de los caballeros en todas partes dándole un burrito de bala? Reki frunce el seño despiadadamente poco característico, lleno de ira apenas reprimida y una falta de respeto obvia por el hombre en cuestión. Espera, 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 ¿ustedes conocen a este tipo Sergio Van y? El rey de la ruina les preguntó tratando de averiguar por qué hay cuatro personas tan decididas a asesinar al superior de su caballero jurado en su organización. ¿Lo conoces? Godou-san, ese bastardo corrupto estaba siendo investigado por Reki, Rengi, Sir Paolo y Sir Cranjar, todos trabajando en una investigación conjunta que se mantuvo como un trabajo encubierto y una investigación interna realizada principalmente por Reki para exponer su criminal. Hacer que lo castiguen por cometer innumerables delitos, incluidos malversación de fondos, fraude, extorsión, extorsión, evasión de impuestos e innumerables otros cargos criminales. Sin mencionar que él fue quien envió a Reki y los dragones a morir hace 10 años. Shiro le reveló a su compañero campeone, sorprendiendo a todos, incluidos a Yamatsu y Rosweiss, sobre el alcance de la corrupción de Giovanni. Se pone mejor, el bastardo empeoró aún más después de que me mató, ya que la investigación esencialmente se descarriló y los demás que estaban al tanto, no pudieron obtener nada más de él después de que me mató. Mi rey y yo continuamos donde los demás lo dejamos e hizo que Rengi investigara todo lo que pudiera sobre el bastardo después de su muerte. Rengi continuó donde lo dejamos hasta el día de su muerte, y escondió su evidencia para que nadie pudiera encontrarla fácilmente, igual que yo había hecho. El mercenario resucitado se acercó a su hermana, le tendió la mano y le hizo una pregunta simple. Ah ya, puedo ver a desesperado por un momento. Tengo algo que mostrarte al respecto que nunca pareciste darte cuenta y creo que deberías saber. Después de un breve momento de confusión, sacó el arma de su funda y se la entregó a su hermano, solo para que la habitación entrara en estado de shock cuando él sacó el mango del arma, antes de sacar un tubo de metal del interior. Revelando que tenía un compartimento oculto integrado en la empuñadura de la pistola. Después de torcer el tubo, de repente sacó de su interior una pila de documentos y reveló que era un hechizo de almacenamiento dimensional encantado para contener y proteger los documentos contenidos dentro. La última vez que vi a Paulo, le dije que si me pasaba algo, tenía que llevarte mi desesperado a ti, ah ya, y le dije que era la clave para encontrar mi testamento, por tenerlo significaría tener mi voluntad. Lo que no le dije fue que mi voluntad en realidad estaba escondida dentro del arma misma. Junto con mi voluntad, también oculté todas las pruebas que habíamos recopilado hasta el día en que había muerto. Con él en el mismo espacio de bolsillo. Antes de que difundiera los documentos, para revelar no solo su testamento, sino también la prueba que muestra la corrupción de Giovanni, sus crímenes e incluso las innumerables amantes con las que ha estado engañando en secreto a su esposa, mientras ignoraban el hecho de que él era casado si no solo verlos. La reacción de la sala fue que incluso un hombre tan razonable como el rey de la ruina sintió la necesidad de matar al hombre. La mitad de estas cosas eran tan malas que causaron la muerte de inocentes por su codicia, y esto fue solo hace 10 años. Odazan. ¿Cuánto tiempo necesita el comité antes de que la fiesta de presentación del armario de Reki pueda comenzar oficialmente? La pregunta de Milla salió en un tono bastante monótono, pero la mirada en su rostro era inconfundible. Probablemente nos llevaría unos dos días más, ¿por qué lo preguntas, rey Emilla? La pregunta comprensiblemente nerviosa de la heredera Kuotsuka estaba mezclada con un poco de miedo ante la mirada en los ojos de su juramentado señor. Porque mañana a esta hora, todo el mundo sabrá que el comandante Kurogane Reki ha regresado de entre los muertos, y la cruz bronce negra será un bastardo corrupto y necesitará un nuevo líder para reemplazarlo. El campo de entrenamiento ha sido cancelado y continuará próximo descanso. Reki, tú y yo vamos a visitar a ese bastardo y castigarlo de la peor manera posible para él. Kurogane Reki, un hombre que nunca ha mostrado hostilidad, ni siquiera hacía sus propios enemigos en vida, mostró una sonrisa sedienta de sangre muy inusual que era más parecida a un tiburón que ha olido sangre en el agua mientras daba su respuesta. Como órdenes, mi rey. ¿Tomaremos el Pegasus, o tomaremos el Vimana? N barra A. Dun 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 dun. Cliffanger, soy tan malvado. Jejeje, de todos modos, el próximo capítulo será la última parte del mini arco de tres partes que trata sobre el torcido Giovanni y la posterior liberación de Sir Antonio de su esclavitud mágica. Ustedes no pensaron que me olvidé de él, ¿verdad? Además, en este capítulo, di algunas pistas sobre cómo Ichi aún no ha quedado embarazada, Shiro ahora tiene dos niñas más en su harén, Rosweiss ahora está embarazada de los hijos de Reki por segunda vez, y Godou ya no es virgen. Si bien aún no ha embarazado a ninguna de sus chicas, le garantizo que esto afectará un poco sus interacciones, y posiblemente llamadas de atención bastante eróticas en el futuro para el anteriormente virgen rey de la ruina. Sé que Godou no perdió su V-Card hasta más cerca del final del canon, pero como dije, asegúrate de votar en la encuesta por el castigo de Giovanni. Dependiendo del resultado, determina si el castigo será letal o cruel y sádico en el que desearía estar muerto. El próximo capítulo, el castigo de Giovanni, la libertad de Sir Antonio y las consecuencias de la fiesta de presentación de Reki. Caos por todas partes. Hasta el próximo capítulo, paz fuera. A barra a barra n. La encuesta está en vivo. Emita sus votos por el castigo de Giovanni antes del domingo por la mañana por el castigo.